Si dices, si dices, si dices, si dices, si dices, si dices Village, salgo del caparazón, pues yo soy un hardcoreza pero tengo corazón, eh, eh, aunque esté más tieso que un tazón, escupe versos que son cómplices de la pasión, dilo, dilo, aunque sea una vez más, me encanta como te ríes, me parte verte llorar, somos jóvenes, presos de la sociedad, pero contigo al lado se huele la libertad, y eso es oro, los euros no valen nada, pues me imagino solo y me entran ganas de llorar, soñar es fácil, la gente muy complicada, tú que presumes de calle, que me puedes enseñar, soy todo oídos, R a pelos forajidos, arrancamos aplausos hasta en pruebas de sonido, hace años que volé del nido, he aprendido que la vida está muy cara para andar siempre perdido, te doy un vale, esto va por mis chavales, gente de barrio humilde, atravesando adversidades, aún teniendo poco, portando nes espirituales, atran a los focos, beben como locos en bares, oro esto que saco, sin bienes gananciales, esto es un atraco, deme su guita y no pare, esto es un desfalco, bote me el año que viene, España un buen mejunje de cuñados y peleles, y si te fías, dime venga tío, te fías de las encuestas que hacen en Interconomía, y se fía, es verídico, se fía, como de los comunicados que saca la policía, y yeah, pero como puede ser que con lápiz y papel, vi las montes de 2D, creen que me achantaré, pero se olvidaron de, el choque inminente que les viene a conmover, y bueno venga dame un rato, bueno venga dame un rato, bueno venga dame un rato, no pienso en fama, disfruto del anonimato, bueno venga dame un rato, bueno venga dame un rato, bueno venga dame un rato, canto, bailo y me desalto, 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 Gracias por ver el video.